Hoy para ti Te brindo esta mi canción Tú sabes bien Que eres la razón De todo lo que yo hice De todo lo que he logrado Te doy gracias amor Hoy para ti Te brindo esta mi canción Tú sabes bien Que eres la razón De todo lo que yo hice De todo lo que he logrado Te doy gracias amor Ahora comprendo tu llanto Comprendo tu sufrimiento Por mi amor Fui un necio al no entender La pureza de tu corazón Fui infiel a tu amor Eso nunca me perdonaré Ahora lo que más quiero Es darte toda mi vida Y estar cerca de ti Ahora comprendo tu llanto Comprendo tu sufrimiento Por mi amor Or 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 Música Te brindo esta mi canción Tú sabes bien que eres la razón De todo lo que yo hice De todo lo que he logrado Te doy gracias amor Ahora comprendo tu llanto Comprendo tu sufrimiento Por mi amor Fui un necio al no entender La pureza de tu corazón Le fallé a nuestro amor Eso nunca me perdonaré Ahora lo que más quiero Es darte toda mi vida Y estar cerca de ti Ahora comprendo tu llanto Comprendo tu sufrimiento Por mi amor Oh... Oh, 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 oh